Cuando un adiós nace del corazón, crecen mucho más las penas Es mejor dejar partir, aunque duela el alma Corazón, corazón, salvo Un año ya sin ti, imaginando que aún estás aquí Te puedo sentir No encuentro explicación Si tú te fuiste sin motivo Voy sin razón Me duele el corazón No acepto este adiós Me suena el celular Y me imagino que eres tú La que va a amar Te busco en Instagram Veo tus fotos, no te lo puedo dejar ¿Y dónde está el amor que prometiste? Estas palabras bellas que me dijiste Busco algún motivo que me explique Y no encuentro nada Estoy muy triste Escúchame bien esto Tienes que devolverme Mi amor sincero Y cuando nace del corazón Es pura y tinta realidad Este es el estilo Corazón, 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 salvo Me suena el celular Y me imagino que eres tú La que va a amar Te busco en Instagram Veo tus fotos Veo tus fotos, no te lo puedo negar Y dónde está el amor que prometiste Estas palabras bellas que me dijiste Busco algún motivo que me explique Y no encuentro nada Estoy muy triste Escúchame bien esto Tienes que devolverme Mi amor sincero Mi amor sincero